Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno pues esta vez les voy a enseñar como algunos tips para que puedan domesticar periquitos australianos ya ven que hace como un mes más o menos compré unos periquitos australianos y pues como pueden ver igualmente su jaula ya está bastante cambiada ya le puse por ahí unos cuantos troncos pero bueno vamos con la intro y ahorita regresamos y bueno chicos como les iba diciendo pues está muy cambiada ya la jaula le agregué varios troncos el piste ya no se los pongo en otro lado igualmente su agua así que bueno ahorita lo que bueno como pueden ver aquí la hembrita es la de aquí abajo la blanquita y el macho es el verde como pueden ver ahorita ya no se espantan ni nada porque ya se acostumbraron bastante a que estén las manos cerca de la jaula entonces cuando nosotros compramos por primera vez periquitos australianos o cualquier tipo de agua de ave perdón debemos de dejarla mínimo los primeros 15 días sin molestar les sin acercando sin estar acercando este la mano en la jaula ni nada porque si no los vamos a estresar y puede que los enfermemos así que hay que tener mucho mucho cuidado con esto de no enfermar a nuestros periquitos australianos o sea de no estresarlos más que nada los primeros días de vida en la jaula en la cual la vayamos a tener ahora bien esta jaula solamente es provisional no creo que los tenga aquí por siempre lo más seguro es que les cambie a una jaula muchísimo más grande porque los pienso reproducir bueno y más que nada yo actualmente vivo en la casa de bueno vivo con mi abuelita y pues a ella le encantan los los cotorritos y las aves en general entonces pues ella está súper súper encantada con los cotorritos y ella es la que los este los tiene casi todo el día y bueno pues como pueden ver ya están ahí los dos en la parte de arriba y pues ahorita les voy a acercar un poquito más la cámara pero lo primero para domesticarlos el primer paso es eso cuando los recién traigamos a nuestro hogar no debemos para nada este tocarlos ni meterles la mano ni nada porque si no los vamos a estresar 15 días como mínimo para que estén a gusto ahora también ahorita ya se la acá le me hace falta comprársela pero igualmente es muy importante no sé si han visto las placas de calcio que son para ellos igualmente es muy importante adquirirlas ya que si queremos que se reproduzcan de manera exitosa pues el calcio es una base fundamental de su dieta también podemos darle avena o podemos darle un aquí otro tipo de fruta o de verdura obviamente muy bien lavada para que no se nos enfermen o no les dé algún tipo de enfermedad por virus o algo por el estilo ahora bien yo les metí aquí una casita ahorita se les enseño más de cerca porque la hembra estaba en el fondo tengo periódico y la estaba este lo estaba escarbando lo estaba mordisqueando entonces era de que quería empezar a hacer nido y pues le compré un tronco bueno le compró mi abuelita un tronco en el cual pues ellos empiezan a mordiscar el tronco pero como está muy chiquita todavía están muy chiquitos los dos muy tiernitos pues todavía no saben mucho y no pudo abrir el tronco bueno tardaba muchísimo además de que aquí el macho que es el verde es muy muy huevón y no les ayudaba para nada en mover el tronco entonces pues como pueden ver esa es la historia que llevamos hasta ahorita y pues la hicimos cuando le hicieron esta casita la cual bueno se les voy a enseñar de una vez vean aquí están los dos chiquitines y aquí por ejemplo en esta parte de aquí les tengo su este su agua en la parte de aquí abajo está el alpiste y pues como pueden ver ahí en donde están ahorita es en donde más se la pasan en ese tronco en la parte de ahí abajito hay otro tronco y aquí en esta parte hay otro tronco para que vayan pudiendo escalar hasta la parte de arriba y en la parte de hasta arriba está la está la su columpio como pueden ver ahora de este lado tenemos la casita bueno voy a pasar por acá para que lo alcancen a apreciar un poquito mejor aquí está la casita como pueden ver esas de ahí atrás y pues ahí se meten ahí la hembra se la pasa mucho tiempo ahí como pueden ver aquí está su alpiste por aquí tiene su el periódico que está un poco sucio por aquí su agua y ahí igualmente están los periquitos así que pues está bastante bastante bien y bueno vamos otra vez de este lado y como pueden ver pues el primer paso para domesticarlos es ingresar la mano pero con un poco de comida ahorita yo no tengo solamente les estoy dando como que los tips para que ustedes posteriormente lo hagan ahora ahorita se van a espantar porque esto lo deben de hacer mínimo unas tres veces a la semana para que los propios periquitos se vayan acostumbrando a su mano o a que cuando metan la mano no les van a hacer nada pero por ejemplo aquí están empezando a estresar entonces metemos así el dedo y dejamos así la mano para que esto tenemos que hacer en teoría lo tenemos que hacer con comida en la mano para que ellos se vayan acostumbrando a nuestra mano y no esté no le tengan miedo conforme pase el tiempo y como les digo pues esto lo deben de hacer tres veces por semana yo la verdad no los quiero domesticar o si los quiero domesticar pero como trabajo de lunes a viernes pues la verdad no me daría tiempo de pues de hacer estos estos pasos seguido entonces pues tardaría muchísimo más en domesticarlos pero aún así si podría si por ejemplo cada ocho días me pongo a hacer esto sin ningún problema van a empezar a agarrarme a agarrarme más confianza pero como les digo lo primero que debemos de hacer es este poner un poco de comida a nuestra mano para que después posteriormente ellos se sientan seguros y se suban a nuestro dedo ya hasta son muy inteligentes este tipo de aves y solitos van a ver que en un futuro se van a este se van a ir acostumbrando a nuestra a nuestra mano y sin ningún problema se van a empezar a subir como pueden ver están en la parte de hasta arriba están un poquito estresados pero ya después van a empezar a ver a observar que mi mano o sea mi mano no tiene ninguna ninguna intención de molestarlos o de hacerles daño entonces ellos se van a dar cuenta como les digo son súper súper inteligentes y bueno pues esto es el primer paso que debemos de hacer el segundo paso sería empezar el primer paso es lograr que se suba el periquito a nuestra mano el segundo es empezar a retirarlos de la jaula y si no queremos que nos esté si no queremos que el que se nos vayan igualmente les podemos cortar las plumas igual yo sé cortarle las plumas pero la verdad a mí a estos periquitos no se las pienso cortar y no se ve nada antiestético la verdad se ve o sea ni se ve que les cortamos las plumas ni nada digo se ven igual de bonitos así que no habría ningún ningún problema en hacer esto ya se los voy a sacar porque ya ya me cansé igualmente ese es el primer paso el que se nos van al dedo los periquitos después es alzar la puertita dejarla así y igual meter la mano que se nos suban al dedo y empezar a sacarlos de la jaula y pues ponerlos a lo mejor en las partes de arriba de la jaula o igual si los queremos tener adentro de casa pues ahí mismo empezar a poner troncos y cosas así para que ellos tengan en donde puedan pararse pero bueno esos son los primeros pasos que debemos de hacer ya después el periquito nos va a ganar confianza de hecho con el paso del tiempo aunque no los domestiquemos ellos nos van a empezar a reconocer como les digo son súper súper inteligentes y sin ningún problema nos van a empezar a perder el miedo y nos van a empezar a ganar confianza más que nada para que los podamos sacar de la jaula y se los puedan subir al hombro o los podamos tener por ejemplo yo antes antes de que hiciera vídeos tenía igualmente teníamos muchísimos periquitos y eso sí los domestiqué sin ningún problema y a esos también les corté las plumas y aquí afuera en el patio había un árbol un poquito grande y ahí eran como unos ocho ahí los soltábamos todos mi hermano y yo a todos los periquitos y ahí andaban como si nada por todo el árbol en el patio entonces como les digo si quieren domesticar un periquito australiano lo primero que debemos de hacer es tener muchísima paciencia para que este para que nos empiecen a agarrar confianza porque si somos muy impacientes pues obviamente no lo vamos a lograr así que la clave para esto es mucha paciencia y mucha constancia en cuanto a interactuar un poquito más con nuestros animales pero primero igualmente cuando recién ingresemos el los periquitos a nuestro a nuestro hogar como les digo debemos de dejarlo mínimo dejarlos perdón mínimo 15 días para que no se estresen y se empiecen a adaptar a su nueva jaula y a su nuevo hábitat así que bueno pues espero que te hayan servido estos pequeños consejos son animales que te los recomiendo mucho que los tengas como mascotas son bastante divertidos verlos igualmente como interactúan entre ellos así que bueno pues hasta aquí vamos a dejar el vídeo espero te haya gustado también toque le des un nuevo like te suscribas aquí abajito al canal para que te llegue más mi contenido y bueno sin más que decir adiós